Hola que tal amigos como estan? Soy Poncho Osorio y el dia de hoy les traigo un nuevo video Pues bueno amigos para el video hoy decidí tomar un par de palabras que nosotros los guatemaltecos decimos dia con dia Y decidí enviarlas a unos amigos mexicanos para que ellos me dijeran cual era el significado que tenian estas palabras en su pais Y sin mas que hablar empecemos Bueno amigos la primera palabra que nosotros los guatemaltecos decimos mucho es la palabra cerote Ya que cerote se lo decimos a nuestro mejor amigo y a nuestro peor enemigo Mientras que en mexico cerote no significa mas que un gran cero Asi que si piensas insultar a algun mexicano diciéndole cerote no pierdas el tiempo ya que no significara ni un insulto para ellos Bueno amigos la segunda palabra que nosotros los guatemaltecos decimos casi siempre es chute Chute le decimos a todas las personas que andan metidas en cosas que no les incumben a ellos Mientras que en mexico no significa nada mas que culo Eso significa en mexico chute Poncho porque te estas rascando el chute No seas chute Bueno muchachos la siguiente palabra que nosotros los guatemaltecos utilizamos mucho es Chilero Aunque mucha utilizamos mucho Pero bueno sigamos con lo que estamos Pues aqui en guatemala algo chilero significa algo cool, algo maravilloso, algo hermoso Mientras que en mexico algo chilero significa algo chafa, algo que es chino Osea marca patito pues La siguiente palabra que nosotros los guatemaltecos Poncho pareces seminem ¿Por qué? Pareces seminem Pues muchachos la siguiente palabra que nosotros los guatemaltecos tenemos Una La siguiente palabra que nosotros los guatemaltecos decimos mucho también es estar pedo La verdad estar pedo aqui en guatemala es una persona que anda bien marihuana bien drogada Mientras que en mexico estar pedo es estar bien borracho bien alcoholizado Y eso tambien es un pedo Bueno amigos como ustedes saben los guatemaltecos estamos caracterizados por ser chaqueteros Como ustedes saben hacerle una chaqueta aqui en guatemala a alguien es chulearlo para que el te de lo que tu quieres Mientras que en mexico no es nada mas y nada menos que Una paja ¿Qué es? ¿Qué? Paja Pues bueno amigos la siguiente palabra que nosotros los guatemaltecos dicen mucho es coche Y decimos coche para referirnos a un cerdo o a un marrano Y tambien la utilizamos mucho para referirnos a unos amigos que estan gordos o que comen mucho Mientras que en mexico coche significa un auto, un vehiculo como ustedes le quieran llamar Pues bueno amigos como ustedes saben aqui en guatemala hay muchos bolos Pues aqui en guatemala un bolo es una persona borracha, elcohlica Mientras que en mexico bolos le hace referencia a una sorpresa de una fiesta infantil aqui en guatemala Saben una sorpresa es una bolsa dulce La siguiente palabra que nosotros guatemaltecos decimos mucho es mara Al decir mara nos referimos a un grupo de amigos, un grupo de cuates, un grupo de personas Mientras que en mexico mara le dicen a un grupo de mareros, delincuentes Aqui en guatemala a los delincuentes le decimos mara, mara salvatrucha pero no es tan común Esta palabra que sigue no quiero ofender a ningún tipo de personas La siguiente palabra que nosotros guatemaltecos decimos es morro Y morro utilizamos para referirnos a una persona homosexual aqui en guatemala Mientras que en mexico morro significa niño, patojo pues Y la siguiente palabra que viene yo se que les gusta escuchar a casi todos los guatemaltecos La siguiente palabra es pisto Pisto aqui en guatemala significa dinero, billete Mientras que en mexico pisto significa alcohol, cerveza, guaro Pero a los guatemaltecos tambien les gusta ese significado Pues bueno amigos hemos llegado al final de este video Ya saben si les gusto denle like y suscribanse Y si eres mexicano y di una palabra mal Espero y me la dejes en los comentarios para mejorarla Y si eres guatemalteco escribe aqui abajo cual es tu palabra favorita Asi que nos vemos hasta la proxima Pues bueno amigos para el video de hoy decidí tomar un par de palabras que nosotros guatemaltecos mencionamos dia con dia Y decidí enviarselas a un amigo que es mexican Un amigo A un par de amigos A la verga Y la primer palabra que los guatemaltecos Guatemaltecos Pues aqui en la palabra Dale rapido, rapido Pues aqui en la palabra En la palabra Aqui en Guatemala no aqui en la palabra Una, dos, tres, ya Tu madre vocerote Yo, I got you, I got you, I got you I got you